hola cómo están aquí estamos nuevamente con una nueva receta para que tengan más opciones en su desayuno les habla oscar de acá de la charada en la usa espero todos se encuentren muy bien reciban muchas venciones de parte de todos nosotros y hoy les traemos unas papas salteadas para el desayuno buenísimas riquísimas no siempre esto es especialmente para ustedes así que pónganse como es que comenzamos para esta receta vamos a ocupar papa de labor en la que estoy ocupando yo ahorita está cortada en trocitos y está bien lavada no le he retirado la piel pero si usted quiere se la puede retirar también voy a ocupar ajo finamente cortado es un ajo también cebolla en cortada en cuadritos chile verde campana en cuadritos tomates un cuadrito a este ya le he retirado la semilla además voy a ocupar albahaca seca también voy a ocupar paprika curry sal y pimienta y voy a ocupar aceite de oliva este está mixto con canola comenzamos la cacerola está completamente caliente le voy a agregar aceite y también le voy a agregar el ajo entonces lo vamos a dejar por un par de segundos a modo que el ajo perfume bien nuestro aceite y se han dado cuenta que el ajo es uno de mis aliados en la cocina y no sólo por su sabor sino por lo saludable que es también le vamos a agregar la papa ahorita entonces ahorita lo que vamos a hacer le voy a agregar también la sal y la pimienta para que empiece a tomar sabor luego lo movemos un poco y la tapamos el mismo vapor va a hacer que cocina nuestra papá para el desayuno hay muchas opciones más adelante les voy a hacer otra receta pero con una papa diferente un otro tipo de papá también quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal se llama la charada en la usa blogs y voy a estar subiendo contenido diferente a este en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que se puedan suscribir entonces lo vamos a tapar por alrededor de unos cuatro minutos a flama mediana ya pasaron cuatro minutos la papa ya se empezó a suavizar entonces le voy a agregar sus vegetales la cebolla el tomate y el chile verde piense que usualmente yo para esta receta ocupó el chile rojo campana o pimiento rojo campana pero en esta oportunidad no tenía entonces por eso le puse tomate pero es válido de de hecho ustedes le pueden poner si tienen de cualquier pimiento que tengan se lo pueden poner también no olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como facebook e instagram y luego de haber agregado los vegetales momento de agregarle la paprika cerciórense de distribuirla muy bien si en toda la papa además le voy a agregar también el curry de la misma manera lo vamos a distribuir en toda la papa y miren qué rico se empieza a ver esto qué delicioso y huele bien sabroso déjenme decirles definitivamente siempre he dicho que la comida debe de entrar primero por la vista se debe de ver bien en la comida y seguido pues el sabor no dudo que como siempre he dicho en otros vídeos pues esta receta tiene esas dos cosas bien importantes ahora le voy a agregar la albahaca seca para terminar de darle ese toque especial que rico que delicioso ya casi bien en nuestra parte favorita qué rico entonces lo que vamos a hacer es lo voy a tapar igualmente por alrededor de unos 4 minutos para que en sí el vapor termine de cocinar en este platillo ahora sí está listo qué delicia de papas salteadas para desayuno miren qué rico y huele súper delicioso bien delicioso que rico ha llegado a mi parte favorita vamos a probar estas deliciosas papitas salteadas para el desayuno que rico delicioso dice no me resta nada más que darle las gracias a todos por ver nuestras recetas no olviden de suscribirse comenten compártanlo también recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como facebook e instagram estamos como la charada en la puza así que como siempre yo me voy a quedar disfrutando de estas deliciosas con un par de huevitos así a que un huevitos estrellados que otra opción más para desayuno gracias nuevamente y nos vamos a ver pronto ah ah